¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo un reaccionando más y muchos de vosotros os preguntaréis por qué en esta semana estoy trayendo tantos reaccionando y estoy enseñando tantos bugs del juego tantas cosas random del juego que la verdad es que molestan bastante al jugador casual, al jugador que juega para divertirse para echarse un arranque con colegas y la verdad es que todo esto viene a que mañana haré un vídeo relacionado con todo esto de hablando más o menos sobre el fin de Remuchis dónde va a llegar este juego si sigue por el camino que está llevando últimamente que la verdad es que muchísima gente, muchísimos jugadores se están dejando de jugar Remuchis como también está pasando en otros juegos y la verdad es que me tiraría fácilmente media hora hablando pero todo esto lo dejaremos para el vídeo de mañana así que todo el mundo que no esté suscrito ya sabe pegarle una fuerte suscripción un fuerte menústa y hoy venimos con Así son los Hikers en Remuchis la verdad es que no he podido encontrar un vídeo así más nuevo para así decirlo más temprano la verdad es que este vídeo se subió en noviembre del año pasado pero eso no quita de que en Remuchis los hackers hayan acabado de hecho ahora mismo estamos en una de las etapas más fuertes de hackers más fuertes de las oleadas de hackers y la verdad es que es una maldita pasada pero lo he dicho vamos a ver qué tal vamos a reaccionar a los presuntos hackers que hay en Remuchis la verdad es que al paso del tiempo se han ido añadiendo glitch se han ido añadiendo cosas que lógicamente molestan al jugador y hacen de que un jugador casual incluso se pueda cambiar de juego o dejar de jugar a Remuchis por estas tonterías pero bueno todo eso lo he dicho lo dejamos para el vídeo y mañana hoy nos centramos en los hackers que madre mía yo he visto el vídeo este por encima y la verdad es que es una maldita locura pero bueno no me rollo más vamos a pasar con el vídeo let's go vale gente de esto por aquí lo he dicho en este caso estamos en el mapa de Clubhouse y en este caso pues bueno vemos el que locura tío el famoso glitch de de bueno el famoso glitch el famoso hack que la verdad es que la verdad es que se está usando bastante como he dicho están saliendo futuros glitch que también han salido ya y ya los está usando la gente como es el de Castle la verdad es que es una maldita locura y lógicamente es que mirad no podéis ni matarlo vale como digo este vídeo tiene un año incluso hay más gente que hackear Remuchis a día de hoy y lógicamente como digo hay nuevos glitch hay glitch que no te pueden matar literalmente como he comentado hay un glitch de Castle que te hace pues invencible que eso se podría llamar hack pero realmente es un glitch y bueno la verdad es que molesta muchísimo que te encuentres a este tipo de personas en Ranked que antes se solían encontrar en Ranked ahora se suelen encontrar hasta en partidas rápidas en partidas casuales te sueles encontrar a gente que rompe el juego a gente que simplemente lo hace para molestar al jugador y la verdad es que es una maldita locura yo sinceramente me quedo flipado mirar esto la verdad es que sin palabras pero como digo a día de hoy hay más gente que lo hace hay más tipos de hack y es una maldita locura yo como digo siempre hemos estado hablando de los juegos que más hack hay que más hacker hay como lo comparamos muchas veces he visto comentarios que se dice que CSGO es el juego más hackeado por así decir lo que hay en los FPS la verdad es que pues eso en todos los juegos hay algún que otro espabilado y en este caso en Remuchivich hay bastantes hay bastantes que como veis pues eso van atravesando paredes van es que eso es impresionante es impresionante pero como os he dicho como os he dicho ya hay hacker que lógicamente esto es un trabajo esto ganan y muchos se ganan la vida a base de esto a base de hackear a base de bustear a gente en este caso de Remuchivich pero la verdad es que ya se está haciendo incluso en casuales la verdad es que ya me ha venido alguna que otra persona diciendo de que se ha encontrado un hacker en casual y la verdad es que pues es impresionante ¿no? es impresionante como se puede llegar a burrir una persona literalmente te encuentras esto en una partida y no puedes hacer absolutamente nada ahora también hay un glitch de que si te toca un hacker bueno que si te toca un hacker que no que también lo puedes hacer en partidas normales que si te sale prácticamente toda la partida menos una movida no te quitan puntos en resumida o te quitan solamente 5 la gente lo hace cuando se encuentra con hacker pero bueno lógicamente lo puedes hacer también en una partida normal de ranked que vayas a perder y lo dicho la verdad que estamos en un momento de Remuchivich que como digo hay muchísimos glitch como el glitch de la tienda hay muchísimos bug no sé sinceramente es una movida muy pero que muy gorda a bug como por ejemplo el bug que suele salirte muchísimo cuando vas a empezar una partida y se suele literalmente transformar en un puto monstruo la Liana en este caso que es el personaje que está en pantalla en el inicio de pantalla no sé sinceramente la verdad es que yo personalmente estamos pasando por uno de los peores momentos de Remuchivich la verdad es que no apoyan al juego con contenido con nada ahora sí que es cierto de que están saliendo cositas como habéis tenido anteriormente en el canal pues hecho de futuros del futuro gameplay de un gameplay que se ha subido del mapa de casa pero sí que es cierto de que el juego actualmente está parado y es una realidad el juego está parado no tiene contenido la gente no disfruta jugándolo porque cada vez el matchmaking es más malo y no sé sinceramente pues eso la gente está dejando de jugar con todo derecho del mundo y la verdad es que sí muchos de vosotros me diréis que el tema de a lo que vamos en este vídeo es el tema de los hackers muchos de vosotros me diréis que hacker hay en todos los juegos sí que es cierto hacker hay en todos los juegos pero no hay ya cuando sobrepasan la línea de que te puedes encontrar hacker incluso en casuales ya es como que en serio tío literalmente he encontrado a gente colegas míos que de 10 partidas 5 se han encontrado con hacker 5 partidas que han perdido porque se han encontrado con hacker y la verdad es que es una movida mucho tío es una movida pero muy grande porque tú vas a reportar a esa persona y Ubisoft no va a hacer nada a cambio y la verdad es que pues eso molesta mucho frustra muchísimo al punto de que dejas de jugar dejas de jugar prefieres irte a algún juego muy parecido como bueno como por ejemplo ahora mismo el juego que lo está petando más que es Valorant CSGO etcétera etcétera pero como digo a mí me da asco quiero decir me da asco ver esto me da asco es que es como decir tío en serio es como que no haya ni empezado la ronda como hemos visto anteriormente y ya el pavo haya ganado la partida eso es absurdo realmente que es absurdo no te dejan hacer nada mirar esto no te dejan hacer nada no sé no sé sinceramente lo veo absurdo sé que es cierto que como veis pues hay muchas veces que ponen todos los baneados pero banean a gente para hacer un glitch y no banean a los hackers que yo creo que son los principales ¿no? que tienen que banear y la verdad es que Ubisoft no es que esté haciendo muy bien las cosas ¿no? pero como Ubisoft como puede ser también Epic con Fortnite pero sinceramente yo subo Remusich me centro a subir Remusich últimamente estoy subiendo vídeos más para entre comillas polémica ¿no? que la verdad es que me gusta que vosotros deis vuestra opinión me gusta que vosotros pues también deis vuestro punto de vista y la verdad es que pues como digo Remusich ahora está pasando por los peores momentos de pues de de pérdida de jugadores porque es así es así es así la verdad es que ahora mismo el juego está parado literalmente que llevamos cinco años con un juego exactamente igual sin exagerar sin cambiar absolutamente nada ¿vale? no sé tío no sé sinceramente aburre no pero lógicamente tengo que guardar cosas para el vídeo de mañana que esto lógicamente es más como un ¿sabes? como un escalón para que ya estéis esperando el vídeo de mañana y porque voy a comentar un montón de cosas van a aparecer un montón de cosas en pantalla y además porque aquí lo que estoy diciendo muchos de vosotros no lo creéis no lo creáis muchos de vosotros no lo hayáis visto pero yo no os preocupéis que mañana voy a poner todo en pantalla voy a poner imágenes voy a poner todo para que veáis el estado real de Rainbow Sheets porque es así es así sinceramente aparte de que el juego está parado porque está parado cada actualización es peor cada actualización jode en algo hay más hacker en el juego hay más hacker en el juego hay más hacker que molestan las partidas que joden las partidas y más glitch más bug etcétera etcétera y eso sobre todo para los creadores de contenido para la gente que lleva creando contenido años y años sobre este juego ya cancha ya cancha porque no te deja crear contenido esto o sea molesta no te deja crear contenido tú imagínate que te encuentras a una persona o que te echas 10 partidas en un stream y en 5 son hackers molesta y se te quitan las ganas de jugar completamente y quien diga lo contrario es mentira molesta encontrarte a la mira glitcheada con su mira adelante para que no le puedas dar molesta jode el gameplay porque jode el gameplay a lo mejor te sacas un clickbait de la hostia y consigues sacarte y consigues sacarte unas visitas que lo flipas pero se trata a la larga y yo hablando a la larga esto molesta al jugador esto molesta al jugador esto molesta al creador de contenido esto molesta a todos los jugadores y la verdad es que acabas cansado acabas cansado literalmente de esto de esto y que aparte de que esto lleve en el juego años que cada vez vaya más y que Ubisoft no haga nada al respecto es lo que más me molesta sabes es lo que más me molesta porque si tú dices vale esto lleva pasando años pero cada vez hay menos perfecto perfecto no me quejaría pero cada vez hay más cada vez hay más y cada vez hay más fallos un juego que tiene más de 5 años señores un juego que tiene más de 5 años no sé no sé pero esto todo lo que va a conseguir es que llega un día que la gente se aburra y se olvide Remoxichi que deja de jugar Remoxichi al final es un juego que es la hostia es un juego que la verdad es que hay pocos como Remoxichi que sean tal cual como él sí que hay juegos parecidos como pueden ser Counter Strike como puede ser Overwatch no me refiero al tema del gameplay pero sí que es cierto que el tema de modos etcétera etcétera son muy parecidos pero Remoxichi es distinto ¿sabes? y es por eso por lo que llamo la atención pero si el juego está tan mal como está yendo actualmente la gente se cansa la gente va a dejar de jugarlo y se va a ir a jugar a otro juego que de verdad merezca la pena y que la compañía escucha a la comunidad haga caso y arregle las cosas y puede cuidar al juego ¿sabes lo que te quiero decir? porque lo que está haciendo últimamente Ubisoft no es cuidar al juego lo que está haciendo actualmente Ubisoft es literalmente dejar el juego de lado y que se muera poco a poco poco a poco poco a poco y cada vez más rápido ¿sabes? no sé señores no sé yo la verdad es que lo voy a dejar aquí quería dar mi punto de vista decirme en los comentarios qué opináis qué pensáis y nada espero que os haya gustado el vídeo un fuerte me gusta se agradece muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo directo gente muchas gracias por todo el apoyo adiós ¿sabes?